Atravesar las puertas del Cotolengo supone introducirse en un clima de alegría. Fruto de la dedicación a los más vulnerables, los enfermos y pobres. Jacinto Alegre, religioso jesuita, dedicó su ministerio a la atención a los enfermos, con especial preferencia hacia los más pobres. Durante un viaje a Turín, conoció la labor de San José Benito Cotolengo, una obra donde el padre Alegre encontró aquello que tanto anhelaba para los enfermos a los que visitaba. Una institución respaldada únicamente en la confianza en Dios, apoyada y sostenida por la divina providencia. De regreso a Barcelona inició los trámites para fundar un cotolengo. Sin embargo, no pudo ver su proyecto finalizado a causa de una enfermedad de la que falleció a los pocos meses. Pero el padre Alegre inculcó tanto en sus superiores como en los seglares de su entorno ese amor a los pobres, a los enfermos, esa cercanía al mundo del dolor. Y esto se lo fue inculcando de tal manera que él cuando fallecía, en su lecho de muerte decía, muero con la pena de no haber fundado un cotolengo en Barcelona. Y el padre Juan Guín, que era su superior, jesuita, le dijo, padre Alegre vaya tranquilo, que nosotros lo fundaremos en su nombre. En 1932, dos años después del fallecimiento del padre Alegre, inició su andadura el cotolengo en Barcelona. Unos años más tarde, en 1939, se fundó la Congregación de las Hermanas Servidoras de Jesús del Cotolengo del Padre Alegre. Pronto el carisma se extendió y en la actualidad tienen casas en Valencia, Madrid, Santiago de Compostela, Las Urdes, Alicante, Lisboa, así como en las ciudades colombianas de Buenaventura y Popayán. El carisma fundamentalmente es atender a los pobres y enfermos pobres más necesitados, viviendo con ellos en una familia y abandonados en la providencia totalmente. La congregación, que ha celebrado el 75 aniversario de su fundación, llegó a Valencia en 1943, cuando se inauguró el cotolengo en la céntrica Calle Baja. Con la riada de 1957, las religiosas y acogidas tuvieron que trasladarse al barrio de Benimaclet, donde, aunque todavía no habían finalizado las obras, se edificó el actual cotolengo del padre Alegre. Nueve religiosas, 25 trabajadores, entre ellos gerocultores, fisioterapeutas o maestros, junto a incontables voluntarios, atienden en la actualidad a 70 mujeres que padecen discapacidades físicas y psíquicas y cuentan con escasos recursos económicos. Como en cualquier familia, en la del cotolengo encontramos mujeres desde 4 hasta 90 años de edad. Nuestro vivir cotidiano en realidad es como el de una familia cualquiera, porque igual que unos padres atienden a sus hijos, pues no son lo que es la comida, llevarlos al médico, que vayan a la escuela, que vayan al gimnasio, que tengan su catequesis, que tengan sus actividades. Es que es exactamente igual, o sea, ellas tienen sus clases, sus comidas, su rehabilitación, o sea, su gimnasia, sus excursiones, su vida rutinaria, o sea, es una vida como otra cualquiera y nosotras ahí acompañando un poquito, pues, como madres de familia. Las acogidas llegan hasta el cotolengo a través de familiares, trabajadores sociales que conocen la situación de alguna enferma y se ponen en contacto con las religiosas, así como a través de vecinos, sacerdotes o conocidos, sin más burocracia que la necesidad. A veces han sido vecinos que han visto la situación o la necesidad y han venido a solicitarlo, sacerdotes de parroquia, o sea, son diversos, diversos cauces. Como nosotras no pertenecemos a la Generalitat, o sea, no es un cauce de estos públicos, ¿no? Además, aunque haya lista de espera, siempre el que tiene preferencia no es el que primero lo haya solicitado, sino el que tenga más necesidad, aunque haya sido el último. Siempre será el más pobre, el más enfermo, el más necesitado, el que tenga preferencia. El día en el cotolengo empieza a las cinco y media para las religiosas, que acuden a la oración y el encuentro con el Señor. A las siete de la mañana comienzan a levantar y asear a las acogidas que asisten a misa. Luego el desayuno, y después del desayuno ya se incorporan a sus actividades cotidianas, escuela, rehabilitación. Hay quien va a colaborar a distintos lugares de la casa, como es cocina, costurero, o sea, ellas también están implicadas en el ritmo de colaboración de la casa. A las doce y media empiezan todo lo que son las comidas. Doce y media, una, es que hay dos turnos. Primero las que son más dependientes, que hay que ayudarles, y luego las que son más autónomas. Luego ya descansan un ratillo y a las dos y media empiezan otra vez con el ritmo de escuela, en sala de estimulación multisensorial para quien vaya. Y luego ya a las seis empieza otra vez el turno de meriendas y cenas, atenderlas, acostarlas. Existen tres tipos de aulas según el nivel de las acogidas. Entre ellas, un taller de manualidades para estimular las capacidades motrices de las más dependientes, o como ellas mismas llaman, las buenas hijas. También dos clases en las que profesoras imparten asignaturas como matemáticas o lengua, tanto de forma individual como colectiva, siempre adaptadas al nivel de cada una. También organizan diferentes excursiones, así como un viaje anual, en el que durante tres días visitan otros cotolengos. Además de su alegría, su entrega y dedicación, lo que más llama la atención del cotolengo es que viven de la providencia. La verdad es que es una experiencia preciosa y que no hay que hacer, o sea, no es que haya que vivir con los puños apretados, como diciendo, es que tengo que creer o es que, bueno, el Señor se tiene que manifestar, ¿no? Es algo ya como una respiración normal, o sea, es que es nuestro vivir cotidiano. Y es precioso porque te vas dando cuenta que no solamente ya somos las hermanas las que lo vivimos, sino que ves como las personas que están aquí van asumiendo ese mismo carisma, ¿no? O sea, los mismos profesionales que están trabajando, las mismas familias que ya están cerca de nosotros, pues, como diciendo, ¿saben lo que me pasó el otro día? Es que eso fue la providencia. O sea, y da un gozo ver cómo utilizan ya ese término, ese lenguaje, cómo van castando que realmente es el Señor el que se va haciendo presente en lo cotidiano de cada día. Cada día son varios los ejemplos de esta confianza. Decimos que es verdad, el Señor nos da de comer, nos trae las ropas, o sea, las cosas imprescindibles. Pero luego ves detalles de la providencia que son tan insignificantes que dices que no hace falta para nada, ¿no? Pero sí, si el Señor está presente en esos gestos tan pequeños, digo, Dios mío, cuánto nomás estará en lo importante, en lo que realmente es necesario. No hay detrás ningún respaldo humano como que te esté sosteniendo, en el que tú estés asegurada, ¿no? Sino que nuestra única seguridad es nuestra vida de fe y vivir nuestra consagración a Dios. Es nuestra única obligación. Lo demás ya corre de cuenta del Señor. Una realidad que se manifiesta en incontables anécdotas que demuestran que el Señor se hace presente en lo cotidiano del día a día, incluso en ocasiones insospechadas. Eran otros años, había quizá más carencias a nivel de toda la sociedad, a nivel económico. Y entonces las hermanas no podían pagar el agua. Además, pues sabéis que toda esta zona, pues el agua siempre ha sido cara. Y se gasta mucha agua en nuestra casa. Entonces, bueno, pues no podían pagar el agua. Iban a... Bueno, pues que iban a cobrar, iban por casa y decían, hermanas, ¿qué hay que pagar? Dicen, bueno, en cuanto tengamos el dinero les pagamos. Dicen, bueno, sí, pero si ya nos lo dijeron antes y no han pagado. No, entonces tienen que pagar. Bueno, bueno, haremos lo posible. Volvieron otra vez y le dijeron, o nos pagan o les tenemos que cortar el agua sintiéndolo mucho. Dicen, hombre, no nos corte el agua porque ya viste aquí lo que tenemos. O sea, es que de verdad que les pagaremos cuando podamos. Entonces, bueno, estos buenos señores se fueron. Y dijeron, venimos a abonarles todo lo que les debemos del agua y a darles las gracias porque no la han cortado. Dicen, ¿cómo que no? Claro que se la hemos cortado. Dicen, no, nosotros que hemos tenido agua. Dicen, pues nosotros se la hemos cortado. Y entonces fueron allí con los operarios y vieron que habían cortado el agua del chalet de al lado que no había nadie. Divina providencia. Porque nadie se enteró, la casa pudo tener agua y se abonó la factura. O sea, el señor se sirve también de los errores humanos para cuidar a sus hijos. El Cotolengo de Valencia es una familia donde las diferencias se convierten en virtudes. La discriminación en cariño. Las dificultades en retos. Y el dolor en amor y dedicación hacia los más indefensos, los enfermos.